Muy buenas gamers, el producto game que os traemos hoy va a ser un imprescindible en vuestros próximos viajes porque con la mochila game BP420 RGB os vais a poder llevar vuestra consola o vuestro portátil a donde queráis así que vamos a verla. Pues aquí la podéis ver, ¿y qué es lo más llamativo? Su barra RGB. Esta barra RGB viene alimentada por USB por dentro de la mochila pero además es completamente personalizable ya que con una app desde vuestro móvil podéis elegir el color que prefiráis. Además la mochila está recubierta de un material rígido que es resistente a agua y salpicaduras y por tanto también protege todo lo que llevéis en el interior. Y por último en su lateral tenemos un conector USB para conectar tus dispositivos y cargarlos fácilmente. Y ahora nos vamos a la parte de atrás de la mochila donde podéis ver que está perfectamente acolchada para que tu espalda no sufra, además de tener un asa trolling con el que vuestros viajes van a ser todavía más cómodos y un par de asas también acolchadas que además cuentan con un bolsillo pequeñito para guardar vuestras llaves o cualquier objeto que necesitéis a mano en ese momento. ¿Y qué tenemos dentro de la mochila game? Pues vamos a verlo. Bueno, así a un primer vistazo ya podéis ver que tenemos un montón de espacio con un montón de compartimentos y ahora vamos a ver cómo rellenarlo. Primero de ellos, uno para el ordenador portátil y tenemos uno secundario un poco más pequeñito para la tablet. Si nos vamos a otro lado de la mochila encontramos bastantes compartimentos y bolsillos para guardar mandos u otros accesorios que vayáis a necesitar. Y un compartimento muy importante ya que en este se guarda la batería USB que da carga tanto al conector del exterior para dispositivos o la barra RGB de iluminación. Y además contamos con un conector extra para otros dispositivos pero que se cargan en el interior. Si es que ya lo habéis visto, es la mejor mochila que podríais imaginar. Un montón de capacidad, súper práctica para cargar vuestros dispositivos y además una iluminación RGB muy chula. Así que ya podéis ir a vuestra tienda Game o a Game.es y conseguirla. Nos vemos en el próximo vídeo.